Hoy, hace un mes, ocurrió la tragedia en el edificio Space y todavía más de 80 familias de las torres 1 a la 4 esperan una solución de la constructora. Esta tarde los topógrafos deberán entregar un reporte que indique si se han incrementado o no las grietas. En caso de que la estructura no presente movimientos, antes del viernes se programará un nuevo ingreso de las personas para retirar pertenencias y alimentos perecederos. La zona del desastre del edificio Space hoy está silenciosa, pero hace un mes cambió la vida de cientos de personas cuando colapsó una de sus torres. Aunque ya se decidió la suerte de las 5, aún quedan 4 en pie. Y estamos o creemos que estos informes técnicos que adelantará la Universidad de los Andes pues solo tendrán resultado en febrero y para nosotros es un tiempo demasiado largo. Y los pequeños detalles cotidianos los ha hecho valorar lo que antes era inverosímil. Yo con mi esposa logramos apenas pasarnos a una vivienda. Es simpático porque solo pudimos llegar con una cama que nos prestaron y al día siguiente para el desayuno y el almuerzo no teníamos ni cucharas ni cubiertos. Para mitigar en algo la angustia de estas personas, el Departamento de Riesgo evalúa cuándo podrán volver a ingresar. Hoy estamos haciendo un tercer monitoreo para revisar si ha habido algún movimiento dentro de las torres que están. Si no encontramos ningún movimiento, pues vamos a preparar para la semana entrante entonces una jornada con salud donde puedan entrar algunos residentes. Podrían sacar algunas otras cosas y hacer una jornada especial para poder evacuar todo lo que quede en las neveras. Y pese a esta valla, el Dagred aseguró que Asensi y Olivares seguirán evacuadas hasta cuando se elimine el riesgo para sus propietarios y habitantes.